Buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Legend of Dragon Seguimos con nuestro querido amigo Dar y el resto, vamos a inspeccionar hoy toda la parte del barco fantasma Aquí acabó el capítulo, chicos, vamos a empezar Mira, descansando un poco, teníamos a Mer un poco... un poco perdida, un poco moribunda Porque estaba muerta prácticamente, estaba sin vida, así que esto va a venir bien Así está recién curada, de todo, muy bien, perfecto, pues venga, vamos a empezar por aquí Esto es... vale, depósito de armas y objetos, bueno pues, vamos a echar un vistazo, vamos a ver Vamos a comprar esto por aquí, para Albert, vale, 28 a 37, espada antigua, venga Y ya está, ¿verdad? Porque lo demás... no Accesorios de defensa de estados, esto baja el poder de Hatchel, nada, bueno A ver... vamos a visitar el de objetos ¿Qué tenemos? Lo típico, pociones, brisas curativas Objetos de ataque, a ver luz transparente En rayo bailarín Vale, hay espacio de sobra, ¿no? Sí, 20 de 32, bueno pues Vamos a comprar los primeros pociones, unas cuantas Y brisas curativas también, venga Venga, 5 de cada, muy bien Plegarias tenemos 4, vale Y objetos de ataque de estos, ninguno Pues venga A ver Vale Bueno Consigamos Vamos a ver ¿Qué nos cuenta este? Hay que arreglar la sala de máquinas para poder zarpar Ahora solamente podemos esperar Bueno, pues venga Vamos a ver Vamos a entrar por esta puerta ¿Esto qué es? A ver, aquí sale una exclamación, coño Ah, vale, es para volver aquí Vale, vale Bueno A ver ¿Qué tenemos? Un cofre Un cofre Maldito Vamos a ver cómo es esto Chicos, digamos que este cofre contiene Bueno, un objeto que no es Ni mucho menos importante, vale Pero Abrir este cofre Bueno, puede ser O bien la desesperación O bien la facilidad tremenda De abrirlo a la primera, ¿no? Eso es, bueno, completamente aleatorio Porque Al decir verdad Este cofre se abre con una combinación numérica Ahí veis, hay tres números Y al intentar ordenarlos Pues el cofre se abre, vale ¿Cuál es la combinación? Pues sé aquí el misterio Porque esta combinación es aleatoria Es decir Eh... No sé, podemos meter por ejemplo Tres veces El uno Y que se abra O bien que no se abra Más bien es que no se abre Pero En fin Tenemos diez intentos Si fallamos los diez intentos Pues los esqueletos que hay por aquí Se levantan Y ya sabéis Un combate, vale Pero El caso es que este cofre Bueno, muchos de vosotros Os preguntaréis que ¿Qué tiene, no? ¿Qué es lo que esconde este cofre? Para Joder, ser tan difícil de abrir Pues Igual es algo importante, ¿no? Pues no lo es No sé qué objeto es Pero sé que no es importante, ¿vale? Es un simple accesorio De defensa de estado Me parece Un estado alterado Con excepción de Embrujamiento Me parece Pero en fin No intentéis abrirlo, vale Intentadlo un par de veces Y ya está Si veis que no podéis Pues tampoco Ustedéis aquí mucho tiempo Comiéndose el tarro La cabeza Porque Bueno, es que no merece la pena Sinceramente, ¿no? Esto lo han puesto aquí Más que nada para joder Porque Una combinación posible Para averiguar Pues como que no hay Es completamente aleatoria Que lo único que varía Pues es esto Es cambiar un poco los números El orden Y ya está Pero bueno En mi caso voy a dejarlo Que le den por saco al cofre Vamos a continuar Y ya está Otra puerta A ver Está cerrado Y no se abre Vale, bueno A ver Muchos cuidados Con estos Objetos tan extraños Que veis Que están flotando En el aire Que Bueno, al tocarlos Pues combatimos, ¿no? A ver A ver, a ver Me quiero combatir No, no, no Me quiero combatir Tío A ver, quiero bajar por aquí Porque por aquí Ah, mira Sí Hay otra puerta A ver Es un puto lío La verdad Este barco, ¿eh? Hostia puta Esconde Esconde mil cosas Bueno, a ver Un duende Identificate Capitán, por favor Abre aquí ¿Dónde está Capitán? A saber ¿Dónde está El Capitán? Bueno, pues Avanzar por aquí Con cuidado Seguramente Lucharemos dos O tres veces Mucha suerte Sería que no lucháramos Con Con nadie Vamos a ver Nada Imposible Aquí Aquí los combates Al menos en este lugar Pues Van a saltar Sí o sí, ¿no? Pero bueno Son fáciles Nada complicado Venga Empezamos con Meru Vamos Meru Dale ahí A ver ¿Por qué me tiras huesos? No soy un perro, tío No soy un perro No he metido los huesos Joder Albert Qué pasada, tío Madre mía 500 Joder Vale Venga Bueno A ver qué nivel teníamos Qué nivel teníamos Porque quiero que dar Y aprenda el siguiente añadido Que era héroe loco Nivel 21 Vale Bueno, aún queda Para el siguiente nivel Con dar Joder Con Albert Casi también Con Meru También Bueno Hablando de añadidos Vamos a Revisarlos A ver Vale Con dar estaban todos al máximo Por ahora Perfecto A la espera del siguiente Con Rose Casi que Bueno Está ahí En aprendizaje Con Hatchel También Con Albert Nos quedan 18 golpes Para aprender El último Que ya vas en duda A aprenderlo Vamos a ver Bueno Pues nada Sigamos A ver si puedo cruzar Sin luchar más Venga, venga Vamos Aquí dice Camarote del capitán Y parece que no se abre Tócate los cojones Tío Joder ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no me avisas antes? Coño Que esta puerta está cerrada Otra vez a luchar Otra vez a luchar No quiero luchar Pero no hay más remedio ¿Verdad? Darth Míralo Míralo onde no hay más Así que no hay más No hay más ¡Suscríbete! ¡Joder, Conmeru! ¿Qué coño te pasa, tía? ¿Por qué no aciertas? Afina el martillo, ¡hostia puta! ¡Joder! ¡Nada! Como sigas así, te cambio Al relevo que vas ¡Será puta! Vale, a ver, venga, corriendo, vámonos de aquí, pero ya Echando hostias A ver Entonces, está claro que por aquí no es Por aquí no es, a ver ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¡El cerdo! ¡El cerdo es! ¿Qué cerdo? ¿Qué coño hablas? ¡No quiero morir! ¡Socorro! ¿Qué? No sobreviviremos, nos matará ¿Pero quién no matará, tío? ¿Se quedó en la olla? ¡No quiero morir! ¡Socorro! ¿Qué cojones? ¿De qué están hablando estos tíos? Están completamente fuera de lugar Madre mía, tío Bueno Ahora nuestro De momento eso vamos a A dejarlo de lado Ya se verá algo más Ahora, supongo Vamos a ver ¿Qué tenemos? Un duende, mira Otro Y se mete dentro, tío ¡Eh, no huyas! Duendecillo Voy a por ti No huyas Hostia, tío Joder, aquí es imposible luchar, tío Imposible pasarse todo esto Sin tener Un par de encuentros Bueno Nunca viene mal, ¿no? A fin de cuentas Pero bueno A ver, Meru Se acierta Son aciertas Querida mía Ahora Vale Mierda Lo he anticipado ahí Joder Madre de Dios 412, tío La defensa de De Albert Madre mía Hace aguas, eh Joder Le quitan, tío Otra vez Venga ya Para, chicos Me vas a matar a Albert Míralo Madre por culo Joder Vale Vale, a ver Ahora es cuando podemos Volver a donde antes Para restaurar la vida del grupo Sin gastar objetos Como hemos hecho O bien Que va a ser nuestro caso En vez de volver Vamos a utilizar una poción Y ya está Porque si no Tampoco vamos a Ir para allá Para no gastar una poción ¿No? En fin Otro cofre A ver Si este se abre No se abre Vamos a ver Venga Venga Sube Tart ¿Qué tenemos? ¿Qué me cuentas? Hostia Eh, ¿de dónde ha salido? ¿Qué quieres? ¿Esto qué es? ¿Un ritual? ¿Una trampa? Sí Diría yo que es una trampa esto Míralo, tío Vale, pues ya sabéis Lo que no hay que hacer Abrir el cofre ¿Vale? Si lo abrís Bueno, entráis en este combate Pero bueno Y no se puede escapar además Bueno Vamos, coño Dejad los huesos ya Dejad los putos huesos Esqueletos, cabrones Joder Fijaros que ahora no sé Por qué cojones Salen bloqueo Cada vez por tres, tío Con los ataques de Dark Siempre salen, eh Hostia Menos mal Ahí hay tiempo de Bloquearlos Rápidamente Si no Bueno A ver ¿Qué recibimos? Nada ¿Verdad? No están ni las gracias Por ahí viene el cofre ¿Qué poco ha faltado? Pues sí A ver Por aquí no hay nada Por aquí tampoco No hay nada Si os preguntáis Si por aquí hay polvos estrella Pues no hay ninguno ¿Vale? Vamos a inspeccionar Por si acaso No va a ser que haya alguno Y no Lo cojamos Pues Pues eso Otro combate Vamos allá Hostia El dios del infierno Tío La muerte Joder Vamos a matarlo a este cuando antes Que si no este Nos la lía A ver Es vulnerable A la luz Tenemos un elemento de luz Mira Toma Chiquitín Ala Resucita Si quieres Ahora Mierda Joder A Meru no A Meru no Que eso le quita un montón Bueno Menos que a Alder Pero bueno A ver A ver Otro cofre Será Trampa Se podrá coger Me da a mi que no Porque está Esto está igual Hay aquí un par de esqueletos Aquí solo un duende seguro Míralo Bueno Joder Puto duende tío Mira Este por lo menos Nos saluda ¿No? En el combate Podemos matarlo Pues venga Por el Vale Ataque multi De luz No Ataque individual Mejor Joder Venga ya Estáis pesados Estáis muy pesados No Si Venga, adiós Meru, joder, es que no vales para nada, coño. A ver, aquí Meru yo creo que es un destorbo, ¿no? Chicos, ¿qué opináis? Vamos a cambiarla, vamos a cambiarla por, podemos cambiar por Hatchel, por Rose, vamos a meter a Rose, que hace mucho que no la metemos en el grupo, a ver, venga, ¿quieres más pelea? Fuera de aquí, ha huido, sí, lo hemos visto todo, dar, ha huido. A ver, venga Meru, lo siento mucho, pasa al banquillo, a chupar banquillo, vamos a cambiarte por Rose, de momento, venga. Vamos a quitar, fijaros que esto es un poco absurdo, ¿no? Tenemos a Kongol en el inventario, vamos, en el relevo, que diga, y está puesto con el casco leyenda, algo que no se puede hacer nunca en la vida, ¿no? Dejar esto de lado. Hostia puta, ni me di cuenta, tío. Vamos a ver. Vamos a ponérselo a Albert, que es el que más daño sufre, daño mágico. No me extraña, porque tiene la defensa mágica, es una mierda, tío. Vamos a ver, este es, vale, venga, genial. Ahora sí, chicos. Venga. Sigamos. Cofrecito, a ver si lo puedo coger, venga, vamos. 50 guiles. Vale, a ver, ¿esto qué es? A ver. Están unos números. 3, 4, 4, 9. Línea. Me pregunto si la combinación de 3 dígitos del cofre del tesoro será con 3 de estos números. Vale, esto es para verlo otra vez. Bueno, aquí viene ahora un poco el lío, ¿no? La confusión. Estos números son los que supuestamente hay que meter de una forma, digamos, no aleatoria. Si no ahora, pues, no está la opción de meter estos números para que, digamos, al meterlos en un orden específico, pues, el cofre se abra, ¿vale? Pero el lema es que, a ver, ¿esto qué es? Otro cofre maldito, tío, venga ya. Está vivo, tío. Intenta decir algo. Está vivo, tío, el puto cofre. A ver. Cuidado, Dar. Quita la cara de ahí a ver si te va a explotar. Vale. Bueno, ¿qué remedio? Un combate. Pues, como os decía, ahora que por fin hemos obtenido estos números tan majos, pues, ordenándolos de forma específica, pues, el cofre se puede abrir, ¿vale? Pero existe cierta posibilidad de que, aunque los ordenemos de forma específica, cosa que no se puede abriguar, como es, ¿vale? Eso es cuestión de suerte, de ir probando, pues, bueno, puede ser que el cofre no se abra, inclusive, ¿no? El cofre no se abra. Así que yo creo que vosotros, si veis que, como os he dicho antes, si, bueno, lo intentáis un par de veces y no recibís nada a cambio, pues, dejarlo. Dejarlo de lado, chicos, ¿vale? Si os gusta saber qué es lo que hay dentro, pues, no sé, seguir intentándolo, pero bueno. Si falláis, ya sabéis. Lo dejáis de lado y ya está. A ver. Quiero usar esto. Venga. Venga. Vale, parece que las magias no van, no funcionan. Pues, ¿qué tal con las magias de dragón? Vamos a probar. Un especial, venga. Especial dragón, vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Tormenta flores. Tormenta flores. Resiste daño durante tres turnos, de un 50%. Sin aliento. Viento, fuerza 100% individual. Atacamos y ya está. Venga, vamos a ver. Lo que nos duran. Estos duendecillos. Venga. Venga. Ese está en rojo. Vale. Uno menos. A ver, queridos. Vamos allá. Ahí parece que Rose flujea. Flujeas mucho, Rose, ¿eh? Así no puedes ir por la vida. Hostia puta, ¿y este qué hace? Amapolas, ¿qué me sacas? ¿Qué me quieres enseñar? Con las amapolas. Vale. Venga, está muerto. Vamos, Rose. Es tuyo. Venga, remátalo. Vale. Bueno, ya no es cuando viene la gran duda, ¿no? Si nos deja algo por este combate. Pero como antes, las gracias nos dan. Más bien salen... A ver, esto es. Tengo que pedirles un favor. Venízo al camarote del capitán. ¿Quién habla? Vamos a ver. Al camarote del capitán. Estaba cerrado, tío. ¿Qué cojones? Vale. No queda más remedio que creer en lo que nos dicen, ¿no? Bueno, a ver. Hostia, tío. Otra vez cruzar aquí. Joder. Vamos a estar. Venga, a ver si puedes cruzarse y luchar. Mierda, tío. Joder. Venga, a ver si puedes cruzar aquí. Venga, a ver si puedes cruzar aquí. ¡Venga, a ver si puedes cruzar aquí! Venga, a ver, lo tenemos Fuera de aquí Un lugar menos que explorar Muy bien A ver Lo que sí vamos a hacer Si nos dejan, a ver Venga, que no quiero combatir más veces, por el amor de Dios ¿Esto qué es? Una puerta, estaba cerrada, ¿no? Sí, vamos a intentar descansar otra vez Y ahora, recordad, como os he dicho Podéis abrir el cofre, que estaba ahí Pero más que nada Tienes que tener suerte, ¿vale? Además, fijaros que no me acuerdo de comentar Que, bueno, los códigos que os han dado Son cuatro, cuatro códigos, y el cofre Bueno, habría que meter tres combinaciones, ¿no? Tres números, y no cuatro en su lugar Por tanto, de esos cuatro números Pues, ya sabéis, tenéis que colocarlos De forma Bueno, que el cofre, pues, se pueda abrir Pero eso ya es cuestión de suerte, más que nada Porque no hay combinación Vamos, no hay forma, mejor dicho Posible de averiguar Qué combinación es la que hay que meter De esos cuatro números que hemos visto Es cuestión de suerte, vamos A ver, voy a escapar ya Porque ya es que Soy muy pesados Venga, hombre Vale, a ver Anda, mira Está abierta la puerta Está, qué bien Un fantasma de abierto Hostia, tío Yath Hostia, eso huele mal Eso huele muy mal ¿Qué pasa? ¡Hala! Joder, tú no tantas con chiquitas, ¿eh? Dios mío Me la ha matado, tío, de un plumazo ¡Qué cabrón! Dios Joder, ¿qué cojones pasa? Vamos, venga Cuatro veces seguidas me atacáis Eso es abusar ¡ Vale! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Van a hacer puñetas, coño! ¡Venga, a ver! ¡Ahora! ¡Venga, a ver! ¡Ahora! Un retrato de una mujer hermosa Parece que es la reina de algún país Eh... ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Nos han encerrado! Vale, ¿qué es eso? Capitán, por favor, ayúdenme Aparece una puta silla de repente, tío Con el capitán sentado encima, joder ¡Él mató a la tripulación! ¡Niñera! ¡Caballeros! ¡A mí! ¡A la princesa! ¿A quién más? ¡Venga ya! ¿Has dicho monstruo negro? ¡Hostia, tío! ¡Dar! ¡A ver! Esto quizás te puede interesar Esto quizás te puede interesar Es imposible morir del todo Mata a la gente sin razón Mata a la gente sin razón ¡Qué despiadado, tío! ¡Joder! Se ha dejado un poco... Con el misterio encima, ¿no? ¡Hostia puta! ¿Quién coño es ese, tío? El capitán, pero... ¿A dónde coño ha ido? ¿Esto qué es? Ah, pasa a minar la mierda el cuadro este Sí, venga Aquí hay algo, ¿ves esto? Una llave, ¿no? ¿Esto qué es? Vale Pues, ¿qué os parece si con esta llave que hemos cogido Abrimos la puerta de antes Que estaba cerrada? La única, vaya Porque no había más que estaban cerradas Por ahora Pero antes Vamos a echar un vistazo otra vez a... Eh... Bueno, a la tienda de objetos Anda, mira, hemos pasado Hemos pasado, tío Hemos pasado Sin luchar ¡Joder! Qué buena esa, Dart Pues sí, a ver, hostia, pero... ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver No estaremos a la princesa Lubia La protegeremos incluso a costa de nuestras vidas ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es horrible ¿Por qué hizo eso? ¿Se aburriría? Sana, yo que sé Pues yo curiosidad tengo simplemente por saber por qué cojones han matado al fantasma ese Más que la fantasma parece que eres tú en vez del otro Más que la fantasma parece que eres tú en vez del otro Joder Bueno Esa puerta es de aquí que abrir, vale? Pero antes vamos a echar un vistazo otra vez a la tienda de objetos Vamos a... Bueno, guardar después Vamos a comprar cosas Que no me van a hacer falta Chicos En especial los ataques de luz No os digo más Comprar todos los que podáis Múltiples En este caso pues este, Rayo Bailarín, vale? Compramos todos y ya está Venga Y ahora guardamos Guardamos y vamos a... A dejarlo aquí Vamos a darle un poco más de suspense a la cosa, ¿no? Para saber qué ocurrirá en el siguiente capítulo Así que fin del episodio, chicos Espero que os haya gustado Recordad lo del cofre que os he comentado, vale? Y nada, si lo conseguís abrir, pues no sé Enhorabuena, supongo, ¿no? Pero en fin, un saludo para todos chicos Gracias a los que me seguís como siempre Y hasta la próxima